A veces en la vida hay cosas que nos pasan y esas cosas nos hacen cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y a veces nos miramos en el espejo y nos preguntamos que si cambiamos pa'l bien o si cambiamos pa'l mal Me miro en el espejo, no sé lo que yo veo Un chamaquito confondeo, solo anda sin camino Me miro en el espejo, no sé lo que yo veo Un chamaquito confundido, solo anda sin camino Chamaquito desorientao, vagabundo anda por to' lao El bien es mal y el mal es bien, eso no le importa, todo le sale al cien La consecuencia no le importa, porque siempre anda con la corta Él es pequeñito pero no le importa, él ya sé que el grande se cree la gran cosa Pero le llega a todo su día, cuando en el kiosco te tienen por la mira Y el destino nos toca también, y ahí cuando abren nuestro ojo al cien Me miro en el espejo, no sé lo que yo veo Un chamaquito confundido, solo anda sin camino Un chamaquito confundido Me miro en el espejo, y la quiero romper Ya no quiero recuerda lo que hice ayer Señor Padre por favor ayúdame Porque si no papá Dios me lleva a Lucifer Aquí yo estoy tratando en fe Un chamaquito confundido Señora ayúdame Un chamaquito confundido Señora ayúdame Señor ayúdame Un chamaquito confundido confundido, ya no sé bien el mal, me miro en el espejo, no sé lo que yo veo, un chamaquito confundido, solo anda sin camino confundido, solo anda sin camino